Hola, soy Mónica de Cocina Tradicional Mexicana y te invito a ver estos deliciosos cupcakes de Oreo están muy 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 ricos, quédate de paso a paso y ¡comenzamos! Ingredientes, vamos a necesitar o dos tazas de harina de trigo, dos barras de mantequilla de 100 gramos cada una una cucharada sopera de vainilla, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de cocoa en polvo sin azúcar 4 claras, 4 yemas a temperatura ambiente, una cucharada sopera y una media de polvo de hornear 20 galletas de galletas Oreo vamos a tomar 20 galletas Oreo y vamos a abrirlas y las vamos a retirar vamos a guardar las galletas de chocolate en una bolsita y vamos a retirarle el relleno blanco y lo vamos a poner, lo vamos a reservar en un platito todo el relleno blanco de las 20 galletas ya después de que separamos nuestras galletas del relleno las colocamos dentro de una bolsita y yo voy a ocupar una piedra de molcajete para apachurrar nuestras galletas para hacerlas no totalmente polvo pero más o menos queden con poquitos pedacitos para que al momento de que uno los muerda el cupcake cuando uno muerde el cupcake queden pedacitos de galleta vamos a empezar a cremar nuestra mantequilla recuerden que tiene que estar a temperatura ambiente vamos a colocar nuestra azúcar con nuestra mantequilla ya cremada recuerden que son 200 gramos de azúcar y vamos a batirla vamos a empezar a colocarle nuestras 4 yemas pero antes de colocárselas se las vamos a ir poniendo poco a poco pero las vamos a batir un poco con el tenedor para romper la yema tienen que estar a temperatura ambiente las yemas así que vamos a empezar a ponérselas a nuestra mezcla ya terminamos de acremar nuestra azúcar, mantequilla y las yemas de huevo durante 5 minutos para que queden bien cremositas y vamos a colocarle una cucharada sopera de vainilla y vamos a seguir batiendo vamos a tomar un bol y un colador y vamos a colocar 2 tazas de harina vamos a servirla para que no le quede ningún grumo a nuestra harina también le vamos a colocar 200 gramos de cocoa sin azúcar una cucharada sopera de polvos de hornear y media cucharada, una y media cucharada de polvos de hornear una pizca de sal y vamos a revolver perfectamente bien nuestras harinas ya que nuestras harinas las revolvemos perfectamente bien vamos a ir colocándoselas poco a poco a nuestra mezcla de la mantequilla la azúcar, la vainilla y el huevo y vamos a tomar también nuestra leche que es una taza y media de leche a temperatura ambiente y le vamos a ir poniendo de poquito en poquito poquita leche, poquita harina y la vamos revolviendo entonces vamos a ir Jajajajaja tenemos delicious que Música Vamos a tomar las 4 claras y las vamos a hacer a punto de turrón Recuerden que es una temperatura ambiente Música Ya tenemos nuestra mezcla ya bien batida Ahora vamos a colocarle las yemas Vamos a colocarle las claras de huevo a punto de turrón Y vamos a hacerlo de forma envolvente Música Ya tenemos aquí nuestras galletas Oreo y si se fijan están medio partidas Estas no están totalmente hechas polvo Así es de que vamos a colocárselas dentro de nuestra mezcla Lo vamos a hacer igual de forma envolvente Música Vamos a tomar nuestro molde de los cupcake Y vamos a ponerle sus capacillos Y vamos a empezar a tomar nuestra mezcla Y le vamos a ir colocando Música Música 3 cuartos de Música Del molde o del escapacillo Porque tiende a subir Entonces para que no se le estire Música Música Y salga sola de una sola medida Música Ya que terminamos de llenar nuestros moldes Ahora vamos a darles unos pequeños golpecitos Para que toda burbuja o aire que llegue a tener Este se salga Así es de que ya tenemos que tener nuestro horno precalentado a 200 grados Y lo vamos a bajar a 180 grados por 25 minutos Ya tenemos aquí 8 galletas Oreo Más el relleno de las galletas anteriores de nuestra mezcla Vamos a colocarlas dentro de la misma bolsita Que hicimos Que apachurramos ese rato todas las galletas Y vamos a volver A pegarles a las galletas Y vamos a reservar nuestro relleno Vamos a cerrarlas Y vamos a volver a golpearlas Yo tengo la piedra del molcajete Pero ustedes pueden hacerla con lo que tengan en casa Esta tenemos que hacerla casi polvo Música Vamos a tomar 4 barras de mantequilla Para hacer nuestra cubierta Así es de que tiene que ser a temperatura ambiente Y las vamos a cremar durante 5 minutos A que cambie de color Primero a velocidad baja Y después la vamos a subir a alta durante 5 minutos Música Ya terminamos de batir a velocidad alta Durante 5 minutos Nuestra mantequilla ya está cremosita Cambia de color a clarito Y vamos a empezar a colocarle nuestra azúcar glass De poquito en poquito Y vamos a empezar a batirla Música 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 Vamos a ponerle 2 barras de queso crema A temperatura ambiente Y a batir Hasta que se incorporen bien los ingredientes Música Tenemos bien batida nuestra mezcla Del queso y las mantequillas Ahora vamos a colocarle nuestra galleta Que hicimos polvito Para que tenga el saborcito Música 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 Ya sacamos nuestros cupcakes del horno Duraron 25 minutos en nuestro horno Y los vamos a dejar enfriar Para ponerles la miel Ya se enfriaron nuestros cupcakes Y vamos a colocarle Nuestra mezcla de miel Que ya la habíamos hecho en el video anterior Ahí tenemos la receta Y vamos a bañarlo perfectamente bien Nuestro cupcake por encima Y así los hacemos sucesivamente Y así los hacemos sucesivamente todos Para que pegue y estén Más fresquecitos Es cuando al momento de morder Nuestro cupcake Música Ya terminamos de hacer la cubierta Y la voy a colocar dentro De este molde Para hacer Como tipo duya Vamos a hacer Vamos a meter la mezcla En este tipo duya Como tipo inyección Si ustedes tienen la manga Pues mejor Música 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 Vamos a agarrar Nuestro cupcake Y vamos a empezar A colocarle Nuestra cobertura Vamos a empezar De afuera Hacia adelante Música Música Le vamos a colocar Unos pedacitos De galleta De lo que nos quedó Como adorno Y vamos a colocarle Una galleta Oreo Como adorno Como ven chicos ¿Les gustó? Ahora vamos a probar Que tal nos quedaron Bueno chicas Vean que rico Nos quedó Nuestro delicioso Cupcake De Oreo De chocolate Está muy 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 Vamos a decirle Ahorita Muy bonito Vamos a probar Que tal nos quedó Vamos a cortarlo Música Música Vean 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 como se ve De esponjadito Vean Como se ve Los pedacitos De De galleta entera Música Se siente Muy rico Se siente Fresco Está Suavecito Está muy 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 rico Con la mielecita Que le ponemos Encima Hace que quede Por dentro Fresco Como humedecido Y La cubierta Queda muy rica No queda nada 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 Dulce Así Exagerado Que te empalague Está muy rico Esto pueden hacerlo Para un cumpleaños Que les va a quedar Súper 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 Bien Súper Bonitos Muy ricos A los niños Les gustan mucho Y a los grandes También Espero les haya gustado Esta receta Chicos Bueno Chicos Si les gustó No olviden de Suscribirse En la Parte roja Dice suscribirse Piquenle Y al like Está la campanita Y también Vuelvan a aplicar Para que cuando yo Suba un video Ustedes Este Les llegue la notificación De un nuevo video Y no se lo puedan perder En la cajita De información Tenemos todas mis redes sociales Que son Instagram Twitter Y Facebook Para que también Me puedan seguir ahí Y comentenme Comentenme también En la parte de abajo En los comentarios Que tal les pareció Este cupcake En que lo pondrían Incluso los pueden hacer Hasta para vender Y sale muy 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 bueno Y venden muchos También se puede Para vender Bueno chicos Me despido Les mando Millones de besos En donde quiera Que estén Buen provecho Hasta la próxima Receta Bye